Compartimos el mismo cielo, compartimos el mismo anhelo, compartimos el mismo tiempo y el mismo lugar, fuimos parte de la misma historia, íbamos en la misma prepa, yo siempre fui una lacra y tú eras del cuadro de honor. Oye cantinero, sírveme otra copa, por favor. Quiero estar borracho, yo quiero sentirme de lo peor. Ese yo, ese yo, porque quiso el destino, porque quiso Dios conocer, porque fue solo Dios que es tan grande pudiera explicarnos por qué. Ese niño nunca ha tenido palas ni ha tenido hogares. Ese niño no conoce el amor. Ese niño no conoce el amor.